Dice que se fue una tarde pa' que no la viera Cuenta que cambió su risa por el llanto inútil de un mendigo buen Dice que cogió camino largo y con espinas Que iba con los pies de calcio y un vestido blanco como enloquecida Que iba con los pies de calcio y un vestido blanco como enloquecida Y yo la ando buscando que me dirá vos me habita Para soltarle su llanto y devolverle su risa Quizá me culpe por estar nada sola por mi compromiso Tal vez me odie pero un día le encuentro y le daré cariño Si alguien me encuentra me le dice que también estoy querido Bueno que tarde para dar el cariño Alguien mintió para acabar lo nuestro y lo está consiguiendo Pero amado me rindo Ay ya no me rindo No señor Yo sé que le encuentro Si señor Cuando le cuente voy a hacerle una casita frente al mar Pa' que las olas no borren bien El sufrimiento y el rezar Y yo la sigo buscando Que me diga donde habita Para no estarle su llanto Para decirle te amo Te amo Te amo Te amo Mi compadre querido Edel Sánchez Oye que ya sabes Nos vemos en Miami Hermanito Para Mónica Flores Y la doctora La liga Villaviego Con afecto Prueba Tuve la dicha en mi boca de sentir sus besos Y de disfrutar la noche contando en su cuerpo a más de tres lunarios Ahí me confesó el susurro, todos sus secretos Las palabras más bonitas salían facilitas en aquel momento Las palabras más bonitas salían facilitas en aquel momento Y hasta la brisa coqueta que dibujaba en tu pelo Como diciéndole bella a la mujer que más quiero Ahorita mismo cogeré una barca y reparé hasta el sueño Apenas peda cogeré un camello y buscaré en el sala Y si en el valle no le encuentro entonces buscaré en San Diego Bueno que tarde para dar cariño Alguien mintió para acabar lo nuestro y lo está consiguiendo pero no me rindo Ay yo no me rindo No señor, yo sé que le cuento Si señor, cuando le cueste voy a hacerle una casita frente al mar Pa' que las olas borran bien el sufrimiento y el pesar Y yo las digo buscando que me dirá donde habita Para dudarle su llanto Para decirle te amo, te amo, te amo, te amo Ay yo no me rindo Y yo no me rindo Ay yo no me rindo Aibelio, Escorzio y Lili Ay yo no me rindo Ay yo no me rindo Ay yo no me rindo ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!